¿Qué significa ganar la medalla? No solamente para ti, sino también para tu país y saber que estás cumpliendo con todo lo que tenías en mente y con todo ese sueño que desde muy pequeña uno tenía. Al momento de venir a entrenar, me motivó muchísimo en seguir adelante y en seguir dando muchos resultados para México.